Esto no va a ser fácil, pero tengo que decírtelo Dices que soy todo para ti, no es como tú lo demuestras Cada viento y suspiro, maneras y miras, la persona enseña motivos Y yo sé, si yo sé, no te quiero dejar, ay de ti quiero mucho más Ay, ay quiero que tú sientas como yo, que sientas a mi alma dentro de ti Cuando hacemos el amor, es como nos suene, cada palabra apasionada es real Yo quiero que lo sientas tú Quizás el miedo del amor, una entrega total Quiero que tengas confianza en mí, mi amor va a ser bien tierno Si yo sé, si yo sé, no te dejaré, yo estaré siempre a tu lado Cada viento y suspiro y maneras que mira, que quiero por siempre Mi amor, ay, ay quiero que tú sientas como yo, que sientas a mi alma dentro de ti Cuando hacemos el amor, es como lo son de cada palabra apasionada es real Yo quiero que lo sientas tú Yo quiero que lo sientas tú Si dejas que te ame, ay tú lo vas a sentir Y cuando abras tu corazón a mí, las almas se van a unir I quiero que tú sientas como yo, que sientas a mi alma dentro de ti